Un estado de polarización aguda se cierne sobre los partidos islamistas en Argelia. El documento de la nueva constitución los dividió entre partidarios y opositores a causa de artículos relacionados con la identidad, el idioma oficial, las facultades del presidente, el parlamento, entre otros, que están directamente relacionados con sus cálculos internos. Cada partido tiene su propia línea política en su relación con el poder político. Hay quienes aprueban todo lo que procede de este poder aunque no atienda las demandas del pueblo argilino y no les importa este asunto. Hay otros partidos, los islámicos, si la expresión es correcta, que están atrincherados con el pueblo. El movimiento nacionalista Albina, que goza de una amplia base combativa, se ha sumado a las filas de quienes apoyan las enmiendas a la constitución a pesar de haber expresado reservas sobre sus artículos. Si el pueblo rechaza la enmienda constitucional y entonces sí, presentaré mi renuncia y no como las renuncias anteriores, esta sería irrevocable, porque estoy consciente de que el fracaso en aprobar la constitución es un retorno a la constitución de 2008, la constitución de la pandilla mejorada en 2016. En medio de esta escena conflictiva, hay quienes prefirieron permanecer neutrales y dejar la última palabra a las urnas del referéndum popular. Un número que se suma esta noche tiene su efecto, todo número que se suma aún sí afecta. Al final de cuentas se trata de contar los votos y la moraleja está en la mayoría. Entre quienes apoyan y rechazan la reforma constitucional, la autoridad apuesta por un aumento en el porcentaje de participación popular que sea la expresión de la conciencia del pueblo sobre su destino.